Buenas tardes a todos nuestros oyentes de La Voz Dios Acá, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy tenemos una experiencia muy interesante, muy chévere, que esperamos sea de su agrado y que puedan replicar de pronto esta información. Entonces, para iniciar, tenemos la compañía y el gusto de tener acá al doctor Daniel González Lava. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Doctor, cuéntenos un poquito de usted. Primero, pues, un saludo a las personas que nos escuchan y un agradecimiento a ustedes y por intervenir ustedes a la Universidad del Bosque por abrir este espacio. Bueno, yo soy el asesor médico de una OEA internacional que nació en Alemania hace 75 años y que en el marco de este proceso de los alemanes para tratar de resarcir un poco lo que ellos dejaron con el holocausto. Asumieron el compromiso y la responsabilidad de acompañar a personas que en el mundo lo necesitaran, particularmente nuestra ONG, a través de las donaciones de las personas ricas que hay en Alemania. Se ha preocupado durante estos 75 años en el mundo y ya 50 años en Colombia de acompañar a las personas afectadas por la enfermedad de Hansen o más comúnmente como conocemos como lepra. Cuando hablamos de personas afectadas estamos hablando de los pacientes y de los familiares, pero también de alguna manera estamos hablando de los funcionarios de salud, porque pues este compromiso con la lepra es un compromiso de todos y una de las dificultades que tenemos hoy en día en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo, es que la lepra la hemos considerado ya como una enfermedad olvidada. Muchas personas creen que es una enfermedad del pasado y quedan sus recuerdos simplemente en las narraciones de la Biblia. Ustedes saben pues la importancia de este libro a nivel mundial y en todas las comunidades, entonces nos quedan esos relatos lujures, de los entre comillas leprosos, término por demás que ya está en desuso y que casi que está prohibido de utilizar. Y nos queda esa sensación de que es una enfermedad que no se conoce, por consiguiente, es una enfermedad que ya tampoco se enseña en las universidades, porque se le da prioridad a otras enfermedades. Y como después de los años 80 cuando se consigue este tratamiento que por fin sí cura la enfermedad, porque hasta los años 80 el tratamiento que se tenía no la curaba, sino que la detenía, detenía la progresión de la enfermedad. Pero a partir de los 80 ya es la cura perfecta, entonces pues obviamente el número de casos en el mundo disminuye de manera impresionante. Contarles a ustedes que de 12 millones de pacientes de lepra que había en los años 80, hoy en día en el mundo no se reportan más de 300, 300 mil casos anualmente. Entonces vean ustedes, pasa a segundo plano y ya no es una enfermedad importante en el contexto de la Organización Mundial de la Salud. Pero como la Organización Mundial de la Salud no es la que vive dentro de nuestros países, ni dentro de nuestros sistemas sistemas de salud directamente, nosotros sí tenemos todavía casos, no es una cosa para alarmarnos, pero sí es un desafío muy grande porque es bueno que todos nuestros radioescuchas sepan que es la enfermedad más antigua de la humanidad, es la enfermedad que ha acompañado toda la vida al ser humano, pero que al mismo tiempo es una enfermedad completamente curable, que tiene tratamiento, que no es, como dicen las personas, la más infecciosa ni la más contagiosa, todo lo contrario, de las enfermedades infectocontagiosas, la menos contagiosa y la menos infecciosa es la lepra. Entonces, como te decía, te agradezco este contexto para que todos nos pongamos como en el ambiente de saber de qué es lo que estamos hablando y en qué marco tan lindo de trabajo venimos desarrollando nuestra acción, porque es un reto, es un desafío seguir luchando contra esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Daniel. Y bueno, y también por otro lado, contamos con la presencia de una invitada muy especial, Daniel Dospino. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicole? Mucho gusto. Ángela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Diana, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, mi nombre es Diana Dospino. Tengo 32 años de edad, madre de tres hijos, que es lo más, lo que siempre resalto, lo más importante en mi vida. Pues yo soy una pacientica de Hansen. Mi primer diagnóstico lo recibí a los 11 años y hace seis años y pues en estado de embarazo. Nuevamente me extrae unas manchitas en la piel y pues ya hice todo el proceso y pues me hice exámenes y todo y pues resulta que estaba activa nuevamente. Entonces, pues cuando estaba niña, pues no, sabe que muchas veces uno no le presta mucha atención a muchas cosas porque igual pues era una niña. Pero ya pues a los 30, de 25 años de edad pues se me dio muy duro porque igual pues han quedado algunas secuelas en mí. Día a día pues lucho con eso, pero bueno. El estar y pues el que apareciera es Down y este señor. Siempre lo digo, pues en mi vida eso como que cambió. O sea, transformó mi vida. Realmente el nombre está bien. Está muy bien escrito. Down transformó mi vida porque así lo siento y pues así lo puedo resaltar cada vez que puedo. Muchas gracias, Yaneth. Y por otro lado también contamos con la participación de Ángela Páez. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ángela Páez. Soy médico egresado a la Universidad del Bosque y actualmente formó parte del equipo de Innovación Social del Hub y Excel de la Universidad. Es un gusto estar con ustedes. Es todo un honor. Muchas gracias, Ángela. Listo, entonces, para todos nuestros oyentes, queremos invitarlos a escuchar muy atentamente porque este tema, como lo decía el doctor, nos puede tocar. En cualquier momento podemos conocer, podemos replicar esta información. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor, para el pequeño contexto, pero si quieres, cuéntanos un poquitico más de qué es la enfermedad, cómo se evidencia, lo que tú decías, que no es tan contagiosa, cómo todos estos mitos que se tienen acerca de la enfermedad y que realmente no son. Ok, mira, empezando, que me parece importante recordar que esa enfermedad tiene un nombre que, por lo menos en la época que yo tenía la de ustedes, que ustedes son súper jóvenes, tan jóvenes y bellas, en esa época, decir lepra era una ofensa. Era una ofensa porque la lepra siempre se ha relacionado con las palabras que aparecen en la Biblia, que se ha relacionado con la inmundicia. Recuerden ustedes que las narraciones del Nuevo Testamento, en lo que se relaciona con la historia de Lázaro, se habla de que Jesús hizo un milagro cuando entró a la casa de Lázaro. Lázaro estaba muerto y Jesús no solamente lo resucitó, sino que lo dejó limpio. Imagínense ustedes cuando dicen quedó limpio. Resulta que Lázaro tenía lepra. Él no muere de lepra porque la lepra no mata a nadie. Eso es algo importante que todos tenemos que saber. La lepra no mata a nadie. La lepra no es una enfermedad mortal. Pero con ese mote de quedar limpio, de ahí para adelante, obviamente en el mundo la lepra se convirtió en un motivo de estigma y de discriminación. La lepra es una enfermedad bacteriana. La produce una micobacteria. No quiero entrar aquí en términos muy médicos porque nos confundimos todos. Pero sí es bueno que entendamos que es una micobacteria. Las micobacterias son en este momento en el mundo nuevamente novedad porque hemos entendido que son bastante difíciles de manejar, bastante complicadas y más hoy en día que tenemos tanta resistencia a los antibióticos. Tenemos una micobacteria muy, muy reacia al tratamiento hoy en día que es la de la tuberculosis, que nos está dando un montón de dolores de cabeza. Y desafortunadamente la sociedad no se está preocupando por la tuberculosis y sigue rechazando la lepra. Desafortunadamente dijo porque a estas horas de la vida, con todos estos avances de la ciencia y con el descubrimiento del tratamiento y la cura de la enfermedad, se sigue pensando que la lepra es más peligrosa que la tuberculosis y eso no es así. La lepra se transmite por la convivencia constante y prolongada con alguien que tenga la enfermedad y se transmite a través de las goticas que todos emitimos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos con las personas y desafortunadamente ni guardamos cierta distancia y tampoco nos cubrimos la nariz ni la boca. La lepra también está relacionada, yo he dicho, en son de broma, con nuestra falta de educación y nuestra falta de buenos comportamientos. Y en general casi todas las enfermedades respiratorias, Ángela sabe muy bien eso, te transmiten por eso, porque ya no nos protegemos, porque no tenemos unos buenos hábitos de vida saludables. Entonces, importantísimo saber que esta enfermedad también es muy fácil de descubrir. ¿Cuáles son los signos? Los signos de esta enfermedad son sencillos, vamos a ponérselos a nuestros radio oyentes de la manera más sencilla, para que nunca se les olvide. La lepra aparece con unas manchitas que son de un color un poco más claro que el color normal de la piel de cada uno de nosotros. Ahí, doctora Ángela, no vamos a decir que son manchas blancas, porque realmente las manchas no siempre son blancas. Y por eso es que la han confundido toda la vida, la han confundido con los hongos. Aquí a mi amiga Dianet, me imagino que le hicieron un tratamiento para los hongos un tiempito y se dieron cuenta que no les servía y entonces después tocó nuevamente irle a hacer más exámenes. Eso le pasa a todos los pacientes, la mayoría de pacientes de lepra duran dos o tres años en un tratamiento contra los hongos. Y resulta que eso no sirve. Entonces, este es un primer mensaje que queremos dejarle a la gente. No todas las manchas claritas que le salen a uno en la piel son hongos. Estas manchas cuando salen tienen una característica interesante y es que una vez que sale la mancha es porque el vacilo ya hizo ahí su efecto. ¿Qué pasa? Que si esa mancha es clarita y tú la tocas y esa mancha tú no sientes ninguna sensación, tú no sientes dolor, tú no sientes calor, tú no sientes frío. Es decir, si en esa manchita tú has perdido la sensibilidad, lo más seguro, lo más seguro es que tú tengas una enfermedad de Hansen, que es como con el otro nombre que se conoce hoy en día, la enfermedad de Hansen. ¿Lepra o enfermedad de Hansen? A mí me gusta seguirle diciendo lepra porque eso a veces a la gente la terminamos confundiendo y pensamos que es que son dos enfermedades o que una enfermedad es más elegante que la otra, pero no. Es la misma enfermedad, solo que tratamos de decirle Hansen para disminuir un poco el estigma y la discriminación que hay. Entonces date cuenta, resumiendo, es un vacilo, es un vacilo, una bacteria en forma de vacilo que es de la familia de las micobacterias, produce esta enfermedad, es de manera muy lenta, esta enfermedad, cuando tú adquieres el vacilo te puedes demorar, imagínate, entre uno y diez años o hasta quince para que te aparezcan los síntomas. Lo complicado es que entre esos uno o diez años para que te aparezcan los síntomas tú puedes contagiar a otra persona sin que la persona se dé cuenta y sin que la persona sepa. Eso es, digamos, el eje principal y te agradecemos este espacio porque a través de estos programas uno puede generar un poco de conciencia más en las personas. Con esta vida tan ajetreada ustedes se dan cuenta que uno se levanta y en quince minutos se viste, se baña, se viste, se desayuna y se va para el trabajo. Y en esos quince minutos tú nunca te puedes mirar la piel y cuando llegas a tu casa cansada, agotada, escasamente pronto te vuelves a bañar, te empillamos y te acuestas y no te revisas, no te estás mirando. Y es importante que uno generalmente por lo menos una o dos veces al año uno se revise sus manos, se revise sus brazos para ver si le salió alguna mancha, si tiene algún lunar. Dense cuenta que no estamos hablando solamente de la lepra. Hay muchos problemas de cáncer en la piel que surgen porque nos exponemos mucho al sol, porque no nos damos cuenta de que estamos con otros factores de riesgo. Como no nos damos cuenta y no nos revisamos, pueden aparecer estos síntomas. Entonces, para concretar, un vacilo que nos produce una alteración en nuestra piel, pero realmente el vacilo está atacando los nervios, los nervios de la persona, los nervios distales, los que quedan lejos de la columna vertebral. Estos nervios, generalmente, nos hemos dado cuenta que las manchitas aparecen en las manos y, como yo digo, por molestar en partes sensuales. Las partes sensuales son las que nosotros mismos no nos vemos, pero otros sí nos ven. Y para ser concretos, por ejemplo, en las nalgas. Uno no se ve las nalgas fácilmente, pero los demás sí se las pueden ver a uno. Ahí, en ese tipo de sitios aparecen, en las mujeres aparecen a veces debajo de los senos, que es un sitio que no es muy común para las mujeres observarse. Dense cuenta que las mujeres hoy en día, la mayoría de ustedes muy juiciosa, se escaminan los senos buscándose de pronto una pepita, alguna bolita en el seno, pero no se levantan el seno para mirar si debajo del seno hay alguna mancha. Eso también es importante que los oyentes lo tengan en cuenta, porque es de nosotros que depende identificar estas enfermedades. Entonces, una manchita de color claro que no real, mira lo que te voy a decir tan interesante, que no rasca, que no pica, que no arde, que no suda y que alrededor de esa manchita también se perdió el vello, porque los que son velludos alrededor de la manchita van a perder el vello que sale. o también a veces alrededor de esa manchita aparece una herida y esa herida no sana, no sana, y a veces se convierte como en una pequeña úlcera. Estos son los casos a veces más avanzados, los que ya la enfermedad lleva unos 4 o 5 años y la persona no es que se le abra la piel ahí, sino que preciso cerca la mancha, la persona se cortó, la persona se quemó. Como no tiene la sensibilidad, recuerden que les habíamos dicho que se pierde la sensibilidad, la persona no siente que se quemó, no siente que se cortó y esa herida no le sana rápidamente. A uno una herida sencilla le puede estar sanando alrededor de 3, 4 días después de haberse hecho esa herida, uno ya tiene lo que se llama vulgarmente el inicio de una costra. Es el proceso de cicatrización, la reparación de la piel. A veces a estas personas no se les prepara fácilmente la piel, entonces también es importante tener esos síntomas. Y contarles, volverles a repetir, que tiene tratamiento, hay dos tipos de lepra hoy en día en el mundo, cuando yo estaba joven nos enseñaron 7 tipos de lepra. Hoy en día para simplificar las cosas y facilitar el estudio y el tratamiento, tenemos dos tipos de lepra no más. Una que es la lepra pausi o acilar. pausi es porque tiene el paciente todavía poquitos vacilos y lleva muy poquito tiempo de evolución. La multivacilar, porque tiene muchos vacilos ya, eso quiere decir que la enfermedad ya ha avanzado bastante. Entonces, les cuento a ustedes que si a uno le llegan a diagnosticar una lepra multivacilar, quiere decir que hace mucho tiempo la tenía y que lo que ha ido es progresando la enfermedad. Y para terminar y darle tiempo a ustedes de que conversen, pero que me parece que es lo más importante. Miren, la letra, ¿por qué es importante identificarla a tiempo? Porque el problema que genera la enfermedad es que al dañárseme los nervios en términos de perder la sensibilidad, yo también pierdo la movilidad y también pierdo la fuerza. Cuando yo pierdo la sensibilidad y la movilidad y la fuerza, estoy hablando de que soy candidato a tener una discapacidad, por eso los deditos se endurecen, algunos se tuercen, cuando la enfermedad va muy, muy avanzada, se pierde la circulación, las partes distales, por decirlo así, en las puntas de los dedos y esas partes que se dañan, cuando se mueren, hay que ampliarla. Si no, ni si usted es una persona de un caso, una persona que le estuve en la eterna a los 19 años, Dianet, yo quiero aquí públicamente agradecerle a Dianet, nosotros estamos muy comprometidos con esto, Dianet, desde hace un mes que yo viajé a un barrio y tuvimos unas conferencias o charlas con los pacientes, nos llevaron un señor que le habían diagnosticado, no se le habían diagnosticado, él se dio cuenta que tenía esta manchita cuando él tenía 19 años y se la trataron como un hongo, pero 10 años después él ya está con sus manos muy, muy inutilizadas y esa manchita no era un hongo, esa manchita era una enfermedad de cáncer, un descuento y Dianet, te lo digo como médica, es un dolor que nos da todos los que estamos en el sistema de salud porque es terrible que con toda esta psicología que tengamos la persona pierda 10 años de su vida y hoy en día este señor tiene 29 años y la enfermedad lo hace ver como un señor que tenga como 40, 45 y él no tiene fácilmente posibilidades de manejar muy bien sus manos porque ya está muy atrofiado sus nervios, entonces es importante y a mí reconozco y quiero que la gente sepa que parte de ese cambio en la vida que ha tenido Dianet es eso que Dianet está haciendo hoy, Dianet es líder, Dianet va y pelea, Dianet va y hace lo que se llama abogacía por los pacientes porque desafortunadamente a pesar de que el paciente lo diagnosticamos en mi visita, yo había ido ya hace casi un mes, yo estuve a mediados de mayo y esta era la hora que al paciente no le habían iniciado el tratamiento y no lo habían colocado en el programa, entonces gracias a que Dianet me contó pues obviamente yo me indigné y pues uno indignado y con este dolor que nos acompaña a veces pues uno se pone muy bravo y bueno afortunadamente en menos de 48 horas el paciente ya tiene su diagnóstico ya ingresó al programa y ya se le está haciendo tratamiento, va a quedar curado de la enfermedad pero pues habrá que entrar con fisioterapia, con fisiatría, ese tipo de cosas porque pues desafortunadamente no se le diagnosticó a tiempo, entonces es importante que todo el mundo sepa que todos, todos, absolutamente todos en la sociedad tenemos ese compromiso de ayudar a buscar un cambio de lepra para que estas cosas no sucedan. Doctor, muchas gracias realmente siento que lo que nos acaba de contar ahora un panorama gigante porque a veces uno no, como su merced lo dice, uno no se revisa o da por eso como hay una manchita y no le pone tanta atención pero es muy importante y digamos estos tips que nos dio también muy agradecida porque realmente desconocía un poco de la enfermedad y creo que es muy importante también no solo para mí sino para mis familiares, mis amigos hay filas hay que revisar hay que tener en cuenta esto bueno quería preguntarle un poquito a Yaneth cómo fue su experiencia apenas pues se dio cuenta que tenía esta patología está bien dicho o condición yo creo que mejoro y condición condición gracias para aclarar esta condición entonces cómo fue toda tu experiencia y cómo ha sido toda tu experiencia en todo este proceso de atención lo que de pronto nos comentaba el doctor que en algún momento de pronto sí te atendieron y como si fuera un caso de un hongo entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con esta condición ¿Dianeth nos escuchas? me parece que está teniendo como unos problemas doctor vamos a aprovechar para hacerle una pregunta si está de acuerdo doctor Daniel sí, sí tranquila vamos avancemos ya debe estar es que es madre cabeza de hogar y tiene tres chicos además son divinos entonces de pronto algo está teniendo que hacer pero cuéntame le quería preguntar digamos orientados en este desconocimiento clínico de las manifestaciones de la enfermedad ustedes como organización han realizado algún proceso de apropiación o difusión de conocimiento frente a los profesionales de la salud como para decirles oigan esto se sigue presentando esto se ve así o cómo han manejado este tema de la apropiación social del conocimiento mira Ángela ese es un tema que tus palabras me gustan mucho porque es como se le dice hoy en día a lo que de alguna manera Dao viene haciendo desde hace 50 años en Colombia yo creo que lo primero que ustedes y sobre todo Ángela como médica debe estar por allá con los ojos bien abiertos pensando y diciendo oiga esta sigla yo nunca la había visto ahí te muestro esa sigla yo nunca la había visto y yo no sé qué significa eso sí desafortunadamente Ángela llevamos 50 años en el país contribuyendo a que ese desconocimiento se disminuya ¿qué hacemos en Dao aparte de acompañar a los pacientes? en Dao hacemos capacitación y lo que se dice en lenguaje técnico hacemos asistencia técnica es decir vamos a diferentes ciudades del país con nuestros propios recursos y reunimos un grupo de médicos hoy en día de las diferentes IPS y EPS de cada ciudad donde vamos con la coordinación previa y hacemos unos talleres que son teórico prácticos son talleres que eventualmente dependiendo de la coordinación como se haga podemos hacer talleres de todo un día o podemos hacer un taller de mediodía dependiendo de las temáticas que se manejen casualmente por ejemplo en parte de las actividades de cierre este 30 de junio vamos a ir a Contratación Santander que es uno de los lugares donde queda uno de los últimos sanatorios que hubo en Colombia para manejo de los pacientes de ETA vamos a estar allá haciendo cierre de las actividades y vamos a hacer una actividad de toda una mañana contando qué es la enfermedad cómo es que se transmite cómo es que se tiene que hacer el diagnóstico yendo a temas mucho más técnicos esto tiene que ver Ángela y Nicole tiene que ver con un trabajo que tiene que abordarse de una manera interdisciplinaria la lembra no es sólo responsabilidad de los médicos ni de las enfermeras envían la enfermedad de Hansen de una manera muy importante las psicólogas yo me imagino que más adelante podemos hablar un poco de esto las psicólogas los trabajadores sociales y por lo último que les conté de la discapacidad pues los terapeutas los de terapia física inclusive a veces hasta los de terapia de lenguaje son importantes porque el grado de afectación del paciente a veces así lo requiere entonces la lembra es un desafío y hasta frente a ese desafío doctora Ángela hemos también producido material educativo yo no sé si de pronto Dianet por ahí si me está escuchando se puede traer una muestra del último brochure que hicimos tan lindo es una especie como de portafolio que se le deja a los pacientes cuando vamos a hacerles las visitas de seguimiento y este portafolio sirve para que ellos les cuenten a sus vecinos a sus otros familiares entonces en esto que hoy en día se llama apropiación del conocimiento Ángela tenemos ese trabajo tenemos también ya Dauti en este momento seis videos educativos en los que nosotros les mandamos a ustedes unos para que los vieran como nuestros propios pacientes también hablan de la enfermedad hay uno muy lindo donde doña Alicia dice que eso uno mejor le diga de enfermedad de Hansen porque lembra eso suena muy feo y ellos ya tienen esa apropiación de su concepto y obviamente también Ángel hacemos durante mucho tiempo se hicieron simposios ya la imagen del simposio es un poco más compleja pero también se hicieron simposios en cada una de las ciudades del país en cada una de las capitales y dejamos la motivación para que cada capital lo siguiera haciendo y por último montamos lo que es obviamente participamos siempre en todo lo que son las guías técnicas que emite el Ministerio de Salud para el manejo de la enfermedad y participamos en la formación del Comité Técnico Nacional de Expertos que es a donde se llevan esos casos que son tremendamente difíciles de manejar Diana yo decía que si nos puedes mostrar un brochurcito de los que entregamos ya que te veo ahí si lo tienes para que se lo mostremos a Nicole y a la doctora y eso es lo que hacemos doctora en términos de lo que hoy en día se llama Apropiación Social del Conocimiento llevamos como te digo en esto desde el año 74 imagínense que yo estoy recuperando la historiografía de lo que ha hecho Dao en el país y durante los primeros siete años de ayuda que fue del 74 al 81 la Dao había invertido en Colombia millón 700 mil dólares de la época imagínense ustedes un promedio más o menos de 250 mil dólares por año quiere decir más o menos un promedio de 20 mil dólares mensuales de la época si hablamos de 20 mil dólares y multiplicamos ahorita por los 4 mil 500 estamos hablando de 900 millones de pesos más o menos y no estoy mal que se invertían y se le daban al sistema de salud colombiano haciendo siempre lo mismo pero no solamente eso doctora Ángela tuvimos talleres de zapatería porque los pacientes de lepra en esa época tenían sus pies ya completamente deformados algunos inclusive no tenían ya miembros porque habían sido amputados entonces también teníamos un taller de prótesis y también tuvimos la donación de sillas de ruedas o sea como te puedes dar cuenta fue un proyecto y un proceso bastante grande de apoyo y casualmente la zapatería todavía funciona en Agua de Dios que es el otro lazareto que hubo hoy en día se llaman sanatorios sanatorio de Agua de Dios sanatorio de contratación y en Agua de Dios todavía funciona funciona la zapatería ya las prótesis ustedes saben que con la llegada del sistema nuevo de salud con la llegada de la ley 100 pues todas estas iniciativas se perdieron pero pero pues nosotros seguimos haciendo este apoyo en ese sentido Muchas gracias doctor tengo una pregunta para una persona que acaba de enterarse que tiene esta condición ¿cómo puede acceder a la realmente nosotros no trabajamos directamente con las personas aunque estamos abiertos nosotros tenemos claro que nuestro apoyo es con quienes tienen la responsabilidad de atender a los pacientes que es básicamente el ministerio y pues las organizaciones y las instituciones de salud las EPS y las IPS pero eso no quiere decir que da o no ayude sin embargo no digamos la asistencia nuestra no es directa solo lo hacemos Nicole y por ejemplo en pandemia lo hicimos mucho el año pasado lo hicimos en Cartagena tenemos también una línea de asistencia humanitaria y es por ejemplo cuando hay desastres naturales con las inundaciones que hubo en Cartagena hay mucha gente que se queda conseguimos algunos apoyos que nos permitan dar algunos mercados sabemos que a veces es muy poco ¿no? imagínate dar 200 300 mercados puede ser muy poco pero cuando tú vas a mirar el impacto y el beneficio para cada una de esas familias ahí es donde uno entiende que es mucho es muy grande estamos aquí en Bogotá como les decía han sido 50 años de presencia en el país desafortunadamente estamos cerrando ustedes saben que Colombia hoy en día ya pertenece a la OXE que es la Comunidad Económica Europea pues de países que tienen unos indicadores de vida mejores aquí decimos en Colombia que todavía tenemos pobreza sí claro sí la tenemos pero ante el mundo no nos están viendo así nosotros ya somos un país de nivel intermedio ¿no? de alguna manera ustedes ven por otra parte como los fines de semana no hay hoteles libres los trancones en las carreteras todo el mundo sale a pasear todo el mundo está de fiesta en Bogotá es una muestra de eso los viernes en Bogotá todo el mundo está rumbeando los trancones en Bogotá no son solamente porque no haya vías sino que es que aquí todo el mundo tiene karma y eso de alguna manera está reflejando un incremento de la calidad de vida o del nivel de vida de las personas y así nos están viendo en Europa entonces la cooperación internacional se está yendo del país y dentro de la cooperación que se está yendo pues esta ONG internacional también ha decidido trabajar solo hasta el año 2023 cumplir los 50 años y retirarse pero la bandera se la vamos a dejar a una ONG colombiana que nació que nació de nosotros nació de Dao y se llama Fele Hansen Fele Hansen es la federación nacional que congrega a todas las personas afectadas por la enfermedad de Hansen en Colombia y Fele Hansen está conformada por asociaciones asociaciones que están en cada uno de los departamentos Dianet dentro de ese proceso también lo que ha tenido Dianet Dianet en este momento es la presidenta de la asociación de Valledupar entonces ya los pacientes si llegan directamente a las asociaciones a pedir apoyo a pedir ayuda nosotros se me olvidaba también contarles que cuando yo viajo nosotros llevamos unos kits de prevención de la discapacidad para regalarles a los pacientes eso es un kit muy sencillo pero que a ellos les sirve mucho es un kit que tiene aceite para lubricar la piel porque los pacientes de Hansen por más de que se hayan curado necesitan mantener siempre su piel lubricada hace parte de la secuela que deja la enfermedad entonces el kit tiene aceite lubricante tiene guantes unos guantes de hilaza que son para protegerlos de las quemaduras a ellos se les olvida y van y cogen las olletas calientes todo lo cogen caliente se les olvida entonces esos guantes también les ayudan gafas oscuras porque algunos pacientes han tenido la pérdida de sus cejas y de sus pestañas que es otro signo muy avanzado de la enfermedad entonces les damos sus gafitas oscuras les regalamos sus goticas oftálvicas para mantener hidratados los ojos también y que otra cosa les damos unas cachuchas unas cachuchas porque sobre todo en la costa atlántica el sol el sol le hace estragos impresionantes a la piel de nosotros que estamos sanos como quedamos imagínense las personas que ya han tenido una afección entonces llevamos esos kits generalmente llevamos unos 10 15 kits afortunadamente se me olvidaba contarle a la gente hoy en día no tenemos tantos casos en Colombia en Colombia estamos diagnosticando en promedio un caso diario en todo el país se ha diagnosticado un caso diario pero eso no quiere decir que no hayan más porque la evidencia nos ha mostrado que detrás de un caso de lepra pueden haber uno o dos escondidos sin embargo no son muchos casos dense cuenta que estamos hablando casi de 360 casos al año un año de un caso diario pues no parecería mucho y lo que si nos da nos debe dar vergüenza como país es que tengamos casos de lepra en niños hablamos niños a todos aquellos menores de 15 años y todavía se nos presentan no muchos no muchos pero no deberían presentarse por todos los avances que tenemos por la calidad de país que somos no deberíamos tener casos si se presentan esos casos eso simplemente quiere decir que el sistema de salud no los está buscando y que no los está encontrando a tiempo y eso debe ser un llamado a atención para todos en la sociedad yo aquí quiero ser muy reiterativo en eso y perdónenme ustedes pero es que esto es un compromiso esta y como cualquier otra enfermedad es un compromiso de todos todos debemos estar muy pendientes en lo que llamamos ángela el autocuidado que es algo muy importante y el cuidarme yo y ayudar a cuidar a los demás porque el individualismo a veces nos lleva a que se presenten casos que se podían prevenir con facilidad entonces es eso no sé si respondo a tu pregunta porque nosotros estamos muy felices porque es que antes no se hablaba de apropiación del conocimiento lo que simplemente hacíamos las cosas pero en el marco que tú me lo preguntas eso es lo que hacemos si doctor muchas gracias tengo una pregunta por curiosidad digamos si una persona es diagnosticada con esta condición es importante que su entorno familiar también se haga como algún estudio si si eso es clave y gracias por preguntarlo hay una cosa que se llama como se dice hace parte de la vigilancia epidemiológica porque la lepra es de notificación obligatoria se aparece un caso de lepra y hay que notificarlo inmediatamente para poderle hacer el seguimiento no porque sea no porque nos vaya a dar epidemia o porque nos vaya a dar una pandemia no 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 simplemente porque tú lo has dicho muy bien detrás de un caso de lepra puede haber otros y que mejor que buscarlo con los convivientes entonces en el programa de lepra hablamos mucho de seguir a los convivientes de acompañar a los convivientes entonces para no confundir mucho a la gente les cuento rápidamente cuando uno encuentra un paciente de lepra que dice el protocolo dice usted tiene que ir a la familia no no puede pasar más de ocho días para que el sistema de salud vaya y visite a la familia vaya y visite a los convivientes se les examine por completo se les revise las manchitas que de pronto tienen y nadie se ha dado cuenta para que revisen si están vacunados contra la con la vacuna de la BSG porque aunque la lepra no tiene vacuna la que le ponen a uno cuando está pequeñito recién nacido para la tuberculosis que es la BSG que solo le protege a uno de la tuberculosis miliar no de la pulmonar esa vacuna es importante porque como son de la misma familia estas dos bacterias la bacteria de la lepra y la bacteria de la tuberculosis son como primas para que entendamos ambas son micobacterias entonces ¿qué pasa? que el organismo al haber recibido una primera vacuna contra la tuberculosis el organismo ya identifica fácilmente que si llega a entrar una primita una amiguita una familia así como medio parecida él va a reaccionar entonces puede ser que se logre defender contra la enfermedad o si si le va a dar de pronto no le da tan rápidamente y otra cosa importante el 90% de las personas a nivel mundial ya tienen protección contra la tuberculosis contra la lepra ya no nos va a dar lepra el 90% de las personas no porque la ciencia ha encontrado que también parece que hay cierta como se dice disposición genética a tener la enfermedad hay personas que nos enfrentamos a un montón de enfermedades yo creo que Ángela sabe muy bien de eso hay funcionarios de salud que nos enfrentamos a un montón de enfermedades y no nos dan y hay personas que a la única que se enfrentan preciso les da eso entonces y eso hace parte de la disposición genética que tengamos entonces la mayoría de los seres humanos ya tenemos defensas contra la enfermedad recuerden ustedes que les decía si hace 6 mil años está la enfermedad presente pues también el ser humano ha desarrollado sus propias defensas frente a la enfermedad entonces en términos generales su pregunta es clave y fundamental porque esto es de familia también el núcleo familiar hay que acompañarlo y mira que interesante Nicole al grupo de familia y ya no solamente el grupo de familia que nos dice la Organización Mundial de la Salud usted tiene que también buscar a los amigos y a los compañeros de trabajo porque resulta que uno hoy en día ya no vive la mayor parte del tiempo en su casa uno ahora en su casa vive 4 horitas que son las que uno duerme uno llega a las 10 de la noche tarde cansado se acuesta a dormir y al otro día a las 6 de la mañana ya está otra vez afuera entonces uno en su casa casi que ni se la pasa y habla con los familiares por ahí el fin de semana porque cada uno está en lo mismo entonces pero en el trabajo si te la pasas metida pero la Organización Mundial de la Salud desde el año 2018 le dijo a todo el mundo para los pacientes de lepra por favor también traten de hablar con los compañeros de trabajo con las personas que frecuentan constantemente aquí para que no se nos olvide te doy una anécdota curiosa que tuvimos una señora apareció con el diagnóstico de Hansen pero nadie nadie ni en la casa ni los primos ni los hermanos nadie 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 tenía la enfermedad y la señora apareció con la enfermedad fue porque una vecina que la pasaba yendo a tomar tinto le dijo un día que quiera esa mancha que tenía allá en el cuello por cerca a la oreja date cuenta con lo que te había dicho un sitio en donde la gente no se da cuenta pero la vecina si se dio cuenta y como la visitaba todos los días entonces le encontró la mancha y esta señora se fue a hacer el examen y apareció con la enfermedad y en otra de esas charlas con la vecina la vecina fue y le preguntó que como le había ido con el tratamiento y todo entonces ella le dijo que muy bien pero que curioso que ella se había dado cuenta que la vecina tenía unas manchas muy parecidas a la de ella pero en los brazos y ahí fue donde se destapó la cosa resulta que fue la vecina que después de estar de vecina amiga como 5 o 6 años todos los días yendo allá a la casa no sabía tampoco que tenía la enfermedad y ella fue la que se la pasó y miren que curioso se acabó la amistad por eso imagínense ustedes claro el desconocimiento porque ahí ninguna sabía quién era la que se la había pasado evidentemente nosotros sabíamos que fue la vecina a esta señora pero con esas anécdotas es que uno aprende muy bien que la enfermedad es fácil relativamente fácil de identificar y que hay que hacer seguimiento entonces tu pregunta viene como al niño al dedo muchas gracias a ti doctor Daniel Diana ¿ya nos escuchas mejor? Diana sí sí ya tenía mala señal eso bien que rico tenerte de vuelta acá queríamos hacerte una pregunta hace un rato y es ¿cómo ha sido tu experiencia con la condición de Hansen? mira que ese es un desafío para mí todos los días ¿verdad? pues porque de pronto hay días existe algo que se llama leprosreacción que son unas bolitas que salen a causa pues de la enfermedad así por si no porque tenga la enfermedad activa sino pues por estrés por diferentes pues situaciones que pues le pasa a uno como persona pero hay días que amanezco con esas bolitas hay días que el dolor en mis brazos mis articulaciones hay días que no tengo fuerzas hay días que pues el ánimo por el suelo pero hay otros días que o sea todo es el apoyo principalmente pues de del do ha sido muy importante para mí y pues siempre que pueda porque igual hay momentos en los que tú no quieres simplemente no te quieres levantar simplemente no quieres hacer nada pero de pronto si escuchas otra persona que te alienta mira tú si puedes ¿me entiendes? por eso digo que el acompañamiento de 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 alguien es muy importante para tu vida sea de tu familia de un amigo de un ¿me entiendes? sí claro que sí el doctor también nos contaba que bueno que desafortunadamente Down se va del país este año pero que a raíz de eso se creó Fede Hansen ¿sí bien? Fede Hansen sí sí descuérpenos un poquito de qué trata y cómo ha sido tu participación bueno Fede Hansen es una pues asociación también de de nueve asociaciones a nivel eh nacional pues de pacienticos de Hansen entonces a través de de Fede Hansen pues en acompañamiento con Down porque siempre pues un enlace en y un apoyo muy importante para para Fede Hansen pues hemos recibido capacitaciones y hemos salido a mí eh eh el participar en este proyecto me ha me ha dado la oportunidad pues de de conocer primeramente a pacientes y y a líderes pues que están trabajando también eh que están haciendo grandes proyectos y trabajan con pacientes y pues a veces en o sea es es raro decirlo pero a veces uno se compara cierto entonces uno a veces dice bueno por ejemplo yo tengo una amiga que a ella le dio la enfermedad y la pena le dio una sola manchita y a su vida normal como si no pasara nada y hay otros pacientes que tú los ves en unas condiciones que tú dices dios mío qué pasó aquí me entiendes entonces todo o sea todo hay un caso siempre hay un caso diferente unos más dolorosos que otros porque si realmente quien debe poner la actitud eres tú sí en mi caso fue así verdad porque yo vivía en un encierro me entiende yo recibí mi diagnóstico y recibí discriminación aún por parte de los médicos porque cuando yo nació mi bebé a mí no me lo dejaron ver y muchos muchos casos tengo muchos casos de eso por lo menos un día tenía una cita médica y en la historia clínica siempre aparece lepra y yo le decía a todos o sea por qué somos o sea nos tildan enseguida o sea por qué en la historia clínica va a parecer que tengo eso si yo soy una paciente sana ¿me entiendes? entonces el estar y el pertenecer pues el hacer parte de de la de la asociación alemana pues ha sido muy importante para mí porque me ha me ha dado fuerza me ha empoderado como decir hoy lideramos acá un un grupo de 30 pacientes pues el médico el doctor Daniel viene cada dos meses y capacitaciones y tenemos encuentros de diferentes donde vemos películas donde compartimos o sea es algo tan bonito y donde tú ves cada historia y tú te animas a quererse ir a ayudar cierto por ejemplo ese caso que el do ha hablado ahorita o sea es muy triste porque uno va a decir o sea como durante tantos años no se pudieron dar cuenta que ese pacientico tenía esa enfermedad o sea como lo dejaron poner así o sea porque no hubo un médico que le que se o sea que que dijera este paciente puede tener esto o sea por eso las las capacitaciones que que se está brindando el doctor Daniel me parecen súper importantes sí porque por ejemplo una amiga tenía que que llenar un certificado y fue hasta su EPS donde hay su programa de Hansen y ha preguntado que quién es la la enfermera encargada del programa de Hansen y no le dieron razón o sea no saben o sea lastimosamente es así o sea hay mucho personal médico que todavía ten un caso quiero exponer un caso que me pasó a mí en diciembre del año pasado como te decía ahorita a mí me salieron me salieron unas reproducciones y me enfermé porque eso causa fiebre y todo yo asistí a la clínica me atendieron y me dejaron en un cubículo ¿verdad? solamente me atendió un solo médico y yo porque soy muy jocosa y así y le pregunté a una enfermera me dije ve porque a mí me tienen aquí retirada me ha dicho la enfermera lo que pasa es que por tu por tu caso tienes que estar aislada uy a mí se me mejor dicho yo soy una una chispita me dio una cosa y yo como así y ahí le di su su como decimos acá su retajila a los costeños ¿verdad? y le comenté y ahí se iba al día el caso donde dice usted no sabe quién soy yo porque yo le comencé yo le dije yo le dije mira la enfermedad no es así mira y qué tristeza entonces me iba me iba a examinar y con un miedo una cosa me dice y tú no le has pegado la enfermedad a tus hijos y yo le dije no yo le dije esa enfermedad no se pega la enfermedad se transmite y la muchacha con un nervio una enfermera con un nervio a entrar a de pronto a tocarme y o sea después cuando yo formé mi show y comencé a decir que yo también visitaba pacientes que yo trabajaba en una asociación ahí me tocó decir por eso decía esa frase ahorita ¿verdad? porque da tristeza que aún el personal médico no sabe o sea y hay muchos casos o sea que lastimosamente lastimosamente no sí porque esto me da la oportunidad de contarlo que el sistema de salud todavía está jodón muchas gracias de net me sirve una pregunta para el dos sí doctor Daniel no solo quería decirte que pues desafortunadamente nuestros oyentes no alcanzan a a ver el cambio de de dianel pero esta mujer que ustedes ven ahí no es lo que yo conocí hace dos años yo la molesto le digo le friego la vida todo el tiempo porque era primero era de un quejambroso una cosa más impresionante y yo la entendía y el primer día que nos conocimos fue lo primero que le dije yo le di un abrazo y le dije no sé qué de tanto y yo creo que a dianel se quedó aterrada de que yo la abracé porque pues generalmente a los pacientes dejanse nadie los abraza y a la gente le sigue y pues hace parte de nuestra naturaleza entonces yo la abracé y le dije deja de quejarse tanto que le apuesto que en dos años usted no va a ser la que soy y hoy en día dianel es demasiado sencilla pero dianel ya se nos formó y se va a graduar como auxiliar de enfermería y va que se las pela con la universidad popular del cesar porque en cuatro años ella quiere estar aplicando el concurso para ser ella la enfermera del programa de hanser de valledupar entonces ese es mi sueño ese es mi sueño ese es su sueño entonces yo creo que es importante que los oyentes midan o traten de medir la capacidad que puede uno motivar y desarrollar en un paciente dianel ya está curada desafortunadamente otro de los elementos que tiene la enfermedad de hanser es que nos produce una lepro reacción esto escuchaste que ya dianel habla muy bien muy posicionada ella cada vez que yo voy a dar una conferencia yo dicto de pronto la misma conferencia y dianel se la ha escuchado treinta veces entonces ella siente que es posible que a pesar de que estén curados un tiempo después como el cuerpo sigue reaccionando a la presencia del vacilo aunque los vacilos están muertos para que todos entendamos aunque los vacilos están muertos el cuerpo los tiene que sacar y la manera de sacarlos del cuerpo es reaccionar inflamándose cuando el cuerpo se inflama a veces vuelven y le salen las manchitas vuelven y le salen unos nódulos que se que se endurecen algunos nervios se endurecen y eso si produce mucho dolor y fiebre y fiebre fiebre y entonces había días en que me llamaba aquí mi amiga y me está saliendo el nudito y le dije deje de molestar piense que no le va a salir y verá y miren excelente o sea miren esa risa tan linda que tiene Dianet no es ni la sombra de la mujer triste opacada Dianet con esos 32 años tan lindos que ya tiene parecía que tuviera 50 cuando la corté y hoy en día a mí me fascina verla en los videos ver ese papel de madre que tiene esos hijos como la Dora lo guerrera que se me ha vuelto lo luchadora con Dianet fuimos a Codazzi con Dianet fuimos a Aguachica Aguachica nos fuimos hasta Aguachica este mes a principios de julio nos vamos a ir para el Copey y esta mujer es la que se ha vuelto nuestro brazo derecho en esta lucha entonces si se puede transformar una vida en la enfermedad es una enfermedad común y corriente que una vez que se supiera lo que hay que echar es para adelante como dicen ellos y tenemos varios casos tenemos al medio el medio es otro caso el medio es nombre divino es un hombre de un corazón maravilloso como muchos de nosotros los colombianos que no se dejan vencer por una enfermedad que pues ha tenido todo ese estigma de esa discriminación y a mí tampoco les ha contado pero en este momento Dianet está haciendo un encargo remunerado para la DAO no puede ser empleada nuestra porque desafortunadamente pues no tenemos capacidad para emplear a las personas pero cada vez que conseguimos un apoyo o un soporte de dinero en los primeros que pensamos es de nuestros pacientes para que ellos puedan recibir un dinero y ahorita Dianet está haciendo una labor maravillosa que es ir a las escuelas y ir a los sitios de reunión de grupos comunitarios Dianet va por ejemplo a ancianatos Dianet va a la policía va al ejército y como parte también de la estrategia de la profesión del conocimiento doctora Ángela Dianet como paciente ella le enseña sobre letra a los que no conocen obviamente sabemos que no es una enseñanza médica y es que no tiene por qué ser una enseñanza médica pero ella con su experiencia de vida con su conocimiento con su evidencia le llega mucho más fácil a la comunidad y cosa curiosa en algunas de esas charlas increíble aunque ustedes no lo crean en alguna de esas charlas sale alguien con una manchita que nunca se había olvidado que la tenía y han aparecido casos no podemos decir que aparecen 20, 30, 50 no pero en este proceso de lucha contra una enfermedad que es tan difícil de identificar que nos aparezca un caso después de una charla ustedes no se imaginan eso como dicen eso es un potosí eso es un regalo increíble y pues obviamente es una persona menos a la que se le va a complicar la vida porque el cuid de esto es diagnosticarlo a tiempo ¿ven? y el cuerpo es perfecto Diana está embarazada su bebé no tiene nada su bebé no sufre nada y hasta el momento el chiquitín no tiene la enfermedad ni tiene manchas ni tiene nada entonces pues también hay que con su ejemplo también hay que mostrarle a la gente que es una enfermedad común y corriente entonces por eso les digo yo lástima que nuestros oyentes no vean la belleza de mujer que tenemos aquí enfrente con esa capacidad con ese ánimo me molesta todos los días todos los días me molesta porque le fascina molestarme y yo todos los días la regaño pero eso hace que seamos felices porque los dos cumplimos lo que necesitamos y lo que queremos ¿no? y pues bueno ahí vamos ahí vamos avanzando Doctor una pregunta ¿cuál considera usted que es el reto más grande para llegar a estas comunidades médicas para dar como parte de tranquilidad y decir bueno revisen esta enfermedad y cambien como esa percepción que tienen porque como nos comentaba Dianet entiendo que hay todavía mucha usabas una palabra mucho estigma frente a la enfermedad entonces ¿cuál es el desafío más grande para llegar a esta comunidad médica y cambiar un poco ese pensamiento? Mira yo creo que el desafío más grande es primero salirnos un poquito de este esquema que todavía tenemos en la formación médica que es el esquema biologicista y es ver las enfermedades solamente desde el punto de vista biológico y aquí yo le he dicho a Dianet y se lo digo siempre a los médicos el tratamiento es lo de menos porque el tratamiento existe es gratuito en todo el país este tratamiento es gratis no le costa a nadie nada a los pacientes y es relativamente fácil se demora un poquito sí para la gente que tiene una lepra pausivacilar son seis meses para la gente con una lepra multivacilar es un año pero el tratamiento es efectivo es efectivo entonces mira que el problema no es de que no haya tratamiento el problema no es de que no haya cura el problema es de que en la medicina seamos capaces de sensibilizarnos de tener claro que debemos ir más allá del diagnóstico es decir tenemos que entender que el paciente nos necesita nos necesita y cuando digo nos necesita Ángela es una mano en el hombro y no un tapabocas que nos separe ¿sí? porque perdón ya Nes lo ha dicho hemos tenido casos de pacientes que cuando llegan donde el médico y el médico ve en la hoja en la historia clínica que dice Hansen porque obviamente siempre queda el diagnóstico inicial el paciente le pide un momentico y cuando vuelve el médico le pide un momentico y cuando vuelve ya el paciente encuentra al médico con tapabocas con gorro con polainas parece un astronauta y el paciente inmediatamente entiende que el médico está con susto que el médico está pensando que la enfermedad como dice que la enfermedad se le va a pegar o sea que se va a contagiar desde ahí empezar a a bajar esa ese mismo estigma que es creado por el desconocimiento propio de los médicos entonces creo ya también estamos haciendo un trabajo interesante afortunadamente en algunos lados ya nos escucharon y es tratar de colocar estas enfermedades nuevamente por lo menos si no en el currículo como tal por lo menos en algún ejercicio que concientice a los chicos que esto existe porque esto existe por nuestro país porque nuestro país todavía es una zona endémica porque al lado de la lepra también tenemos otras enfermedades duras como la leishmaniasis la zona del cesar la zona del tibú la zona de huila son zonas con leishmaniasis y eso a veces tampoco se enseña también tenemos enfermedad de chagas ángela tú sabes la enfermedad de chagas también ocurre de manera silenciosa silenciosa y cuando se da cuenta una persona Nicola a los 32 años ya su corazón no le sirve más porque parece un corazón de 60 y es una persona que desde los 32 hasta sí puede vivir hasta los 70 pero va a vivir cansado no va a poder hacer mucho ejercicio porque la enfermedad de chagas da pero la descubrimos solamente cuando empieza a molestar entonces date cuenta que aunque nuestro eje de trabajo central es la lepra hay un reto muy grande con las enfermedades tropicales negligenciadas para nuestros oyentes hay una serie de enfermedades en el mundo que ya hemos olvidado y que se llaman negligenciadas precisamente por eso porque nadie las atiende entonces tenemos miren lo curioso aunque la tenemos enfermedades olvidadas o negligenciadas desde lo médico pero desde lo humano tenemos personas desatendidas que es gravísimo personas a las cuales ya no las atendemos y para mí particularmente para mí es una delicia y es una alegría y Dianet se ha dado cuenta siempre que yo voy para los pacientes es como si llegara el niño Dios eso mejor dicho es la fiesta es la alegría y se pueden bravos conmigo porque porque no había vuelto que porque no me quedo que porque no estoy ahí que porque que porque y para uno realmente es una satisfacción muy grande ver que la sola presencia tuya como médico como enfermera pero la sola presencia tuya puede curar puede aliviar que es lo más importante puede aliviar en Norte de Santander yo tuve una pareja una pareja miren lo linda esa historia una pareja que se iba a divorciar porque la señora acompañaba y acompañaba al esposo y el esposo por vergüenza no quería seguir con ella y aparte de eso le dijeron que tenía un cáncer de piel y no sé por qué Dios es muy grande me los pusieron ahí enfrente y me dijeron una de las auxiliares me dijo doctor usted toque lo que usted cuando toca usted sana yo le hice consulta en una esquina en un semáforo porque le dio pena y hasta ya me alcanzaron nos fuimos para una tiendita nos pusimos a hablar y yo les hablé a los dos como pareja de lo que era la vida y lo que esperaban y les insistí para que fueran al centro de salud fueron al centro de salud les hicieron los exámenes les hicieron el diagnóstico y cuando yo volví al mes el señor estaba empezando el tratamiento y estaban en proceso de como de recuperarse con la esposa y a los dos meses cuando fui me dijeron que estaban ya ahorrando porque se iban de luna de miel otra vez a San Andrés entonces imagínense ustedes eso para uno es una cosa maravillosa esas son las historias de vida que esta enfermedad nos permite contar y hoy en día ya va a ser casi un año de esto que les estoy contando hoy en día da gusto verla al señor ustedes vieran ya la tal herida que le habían diagnosticado como cáncer de piel ni siquiera la tiene porque era eso que te había dicho era una especie de úlcera que se le había formado pero ya con el tratamiento ustedes vieran la piel tan hermosa que el señor tiene vieran como se rejuveneció y esa familia vieran esos dos parecen novios otra vez están felices y ella ella le agradece a la enfermedad de Hansen porque si no hubiera sido por la enfermedad de Hansen no hubiera recuperado a su esposo imagínense ustedes cuando uno es capaz de voltear la adversidad eso es una indicación muy grande de lo fuerte que puede ser uno y Diane ya hizo eso Diane hace dos años ni se imaginaba que iba a ser auxiliar de enfermería y la vieran tan hermosa que se ve con su uniforme y yo me imagino el gusto y el orgullo de esos hijos con una mamá que ya va para profesional que se las pela y hace dos años Diane pensaba que iba a seguir allá sentada en la casa sin hacer nada y hoy en día casi uno ni la encuentra porque se la pasa por fuera ¿no es eso? ¿no, Nicole? ¿saben? les quiero compartir algo y nunca se lo he dicho yo estoy haciendo las prácticas en un hospitalito que está aquí cerca de donde vivo como tengo acceso ahí tres veces me metí a los consultorios de los médicos y nosotros como nos dan estos folleticos yo hablé tres veces hablé con un médico con diferentes médicos no, mire mire le dejo este o sea y el día siguiente y las siguientes semanas que fui aún tenían el folleto ¿cierto? entonces es bonito eso se lo di una jefe y también quedó asombrada o sea porque dicen una compañera de turno una vez me puse a hablar con ella en un turno de noche y le comencé a contar todo Dios mío esa mujer quedó impresionada o sea siendo ella enfermera y ella trabaja porque yo apenas pues me estoy preparando y o sea y uno como que siente un orgullo tan bonito porque uno dice estoy compartiendo algo que otra persona no sabe y estos folletos nos los trae el do acá muestrares el otro muestrares el otro que también es bonito el de las familias yo quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar un punto que mencionó el doctor Daniel que me parece muy importante y es el descentralizar el enfoque de la salud de la enfermedad netamente a lo biológico y orientarlo a una perspectiva biocicosocial es sumamente valioso pues como médicos nosotros no estamos en la enfermedad de las familias pues yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle de qué manera aplican este enfoque a través de la multidisciplinariedad en pacientes que tienen complicaciones secundarias al Hansen Ángela es muy importante lo que estás diciendo porque es muy difícil creo que solo hasta el año pasado mitad de año dentro de los lineamientos de las acciones programáticas del Ministerio se ha colocado por norma a través de una circular que en el programa de Hansen a nivel nacional debe tener ese programa un psicólogo y un trabajador social desafortunadamente el programa de Hansen siempre ha estado o afortunadamente en algunos casos a cargo de una enfermera todo salgo que los profesionales de enfermería son súper comprometidos y son súper pero la enfermera sola no puede la enfermera sola no puede dar soporte en salud mental sí sabe y está preparada pero tiene otras cosas que hacer en el programa entonces la enfermera también sabe ejercicios también sabe algo de fisioterapia pero ya no no daría abasto por eso es tan importante que estén estos estos otros profesionales entonces preguntas es porque se ha empezado en el país porque también es para tuberculosis lo mismo tú sabes lo incapacitante que termina siendo a veces la tuberculosis los daños emocionales que produce una enfermedad como la tuberculosis y al mismo tiempo la letra la depresión de los pacientes con letra es algo muy característico hay algo muy que los pacientes de letra son muy juiciosos una palabra que a mí no me gusta es la adherencia se adhieren al tratamiento a mí no me gusta esa palabra pero bueno es una palabra técnica y para que no se entienda los pacientes de Hansen terminan en el 99% el tratamiento vas a ver es muy raro el paciente que dice que no quiere seguir eso es un reto grande que tiene Ángela creo que hay que hacerlo a nivel de todo mira nosotros desde la DAO curiosamente la última semana que llegué de Cali logramos capacitar a 60 psicólogos y psicólogos y trabajadores sociales eso antes nos estaba haciendo ya lo estamos haciendo estamos también involucrando a los bacteriólogos vamos a ver si podemos meter de alguna manera a los odontólogos aunque los odontólogos eventualmente no tendrían mucho que ver pero muchas muchas veces una consulta de odontología o un odontólogo puede ver una mancha puede ver una perforación de un tabique puede ver una perforación de un paladar superior tú sabes que eso puede ser daños a veces que puede producir el vacilo entonces también ser profesional es importante y es una lucha es una lucha que tenemos que seguir dando no se trata aquí no se trata de saber de lepra se trata desde entender qué siente la persona con ese diagnóstico porque algo que yo he aprendido con el paso de los años es que la enfermedad nos iguala mire yo puedo tener una mamá estrato 6 con un hijo consumiendo drogas una mamá estrato 1 con un hijo consumiendo drogas y ellas 2 a ellas 2 se les olvida el estrato las he visto a las 2 abrazarse y las 2 darse apoyo porque el problema que tienen es común en la enfermedad pasa lo mismo no importa si tienes cáncer si tienes lepra si tienes VIH si es una enfermedad de estas tan fuerte lo que uno necesita es una mano amiga y como yo te decía una palmada en el hombro y a Dianel le consta Dianel sabe muy bien lo que significó para el mello la visita nuestra a la casa de él ¿te acuerdas Dianel cuando fuimos a la casa del mello? que ustedes vieran ese hombre ese hombre como cambió su actitud obviamente yo siempre donde voy yo ando regañando a todo el mundo pero es un regaño con mucho amor este hombre no se cuidaba su úlcera y bueno ya la tiene mucho mejor mucho mucho pero él no tenía motivación tal vez alguien no lo había movido nadie lo había incentivado para que se cuidara y hoy en día lo hace y así tenemos el caso de mucha gente por el país y tenemos también muchos profesionales ahorita acabo de lograr que una psicóloga en el Huila se comprometa con la situación y hoy hoy me acabo de llamar o encontrar un caso en el Huila en una visita que ella hizo entonces vamos de casito en casito como la canción de Roberto Carlos de 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 y caen y caen despacito despacito vamos despacito lentos pero seguros pero seguros miren esa belleza hijo que tiene esta mujer tiene cerrado el micrófono no la estamos oyendo este este es el bebé que no me dejaron ver por mi diagnóstico ya tiene seis años ¿cómo es que se llama el bebé? ¿cómo está? Daniel Andrés imagínense se llama se llama Daniel Andrés yo no tengo la culpa yo ahí no tuve nada que ver ¿no? no nos conocíamos aún imagínate imagínate casualidades y casualidades doctor yo creo que el trabajo que usted hace junto pues a Dianet es enorme ¿no? impacta muy bonito de una buena manera y escuchándolo creo que ese abrazo que se le tiene fue la fortaleza y creo que de pronto es algo que hace falta como usted lo comentaba mucho actualmente y es esa humanización el poder acercarse a los pacientes y decir como no es solo algo teórico no es algo como venga el riso que tiene lo diagnóstico y chao sino involucrarse emocionalmente pues no tan emocionalmente tampoco pero sí involucrarse y entender que es una persona que también tiene sentimientos que a veces necesita ese como cálmate hay mucho futuro hay muchas cosas por hacer y qué bonito que usted y Dianet dentro de su labor toquen esos corazones y cambien esas vidas de esa forma Nicole mira Dianet no quería venir a Bogotá pero ella yo se lo advertí a ella yo le dije Dianet a donde haya que ir usted va a tener que hacerlo porque hace parte de este proceso de mejoramiento nos pusimos felices con con la apertura que hizo la Universidad del Bosque yo hace muchos años trabajo en la atención primaria con todo el respeto Ángela yo escucho a la gente hablar de atención primaria y pues yo no digo nada porque todavía siguen pensando otras cosas muy diferentes a lo que es la atención primaria la atención primaria supera la medicina va más allá de la medicina no la podemos seguir viendo como la panacea porque no lo es simplemente es eso una estrategia pero si uno aplica atención primaria con cariño con amor vean los resultados ahí están son muy poquitos obviamente son muy poquitos pero es que así se construye a poquitos ladrillos yo no puedo pretender hacer algo todo el tiempo y ahí vamos avanzando y yo creo que esta experiencia que ustedes hicieron con la universidad les mostró y ha sido una aprendizaje muy grande para la universidad les ha mostrado ese país que tenemos ese hermoso país que tenemos porque en cada rincón hay alguien así como yo luchador y soñador y romántico a morir que cree que con dar un abrazo cambia una vida pero pues aquí vean esta vida que se cambió y también es mi alegría yo poder decirle al mundo que hoy en día hay una mujer que se ríe y una mujer que tiene esperanza y que tiene futuro gracias a un abrazo que se le dio en un momento ya como 45 regaños que se ha ganado eso es para uno realmente muy muy agradable como el caso de Dianel y Dianel lo sabe tenemos otras mujeres hoy tengo un grupo de 5 chicas superpoderosas que están haciendo las visitas que se están haciendo en Cali en Cúcuta en Ábrego Ocaña y también Aguachica en Aguachica César entonces desde cuenta que es un modelo que estamos replicando de a poquitos y vieras tú estas mujeres por eso yo les digo que son mis superpoderosas porque vieras tú el compromiso vieras tú como ellas hacen su trabajo vieras tan bonita como me dice ya me me vigenciaron las fichas yo les hice su capacitación super cumplidoras más juiciosas que yo no me dejan tranquilo todo el día me preguntan y eso creo que es fácil aparte de eso les podamos hacer un reconocimiento económico como ya hace es todavía mucho más grande yo le decía a Dianet él gane la fuerza porque si usted maneja bien esa placa usted le con seguridad va a tener regalos de navidad para un chico y eso eso en un país como el nuestro es una bendición eso es una bendición y pueden venir otras cosas mejores lástima que dado se va pero pues queremos dejarle a Feli Hansen vamos a ver si Feli Hansen lo puede asumir pero creo que la huella que ha dejado es una huella muy grande es una huella que no solamente está en Colombia estamos estuvimos en 21 países del mundo en este momento nos vamos de América Latina nos vamos de Brasil Bolivia y Paraguay pero ya estuvimos en Argentina y en Ecuador y bueno me ha tocado ser el advisor de este trabajo en estos países yo soy consciente de que es muy bonita la labor que se hace y cada día estoy más feliz con mi país gente como Dianet hay mucha en este país yo estoy seguro de que los buenos somos más y desde la medicina Ángela hay mucho que hacer mucho mucho que hacer y sobre todo con amor con amor hay que involucrarse hay que sentir con el paciente porque es volver a la historia de los griegos Ángela acuérdate que la historia de la medicina nos cuenta que los médicos griegos se acostaban encima de las camas de los enfermos para tratar de sentir lo que el enfermo había sentido uno cree que eso es ridículo pero si ustedes se ponen a pensar eso tiene mucho mucho de cierto es tratar de uno entender desde la mirada de los pacientes más que de los pacientes de las personas que viven con esa enfermedad yo hoy en día trato de no decir ni pacientes ni enfermos simplemente personas que tienen ese diagnóstico tratar de entender que es lo que viven porque cuando uno logra hacer eso es cuando uno logra dar un paso más adelante sobre la condición que la persona tiene y ustedes se dieron cuenta hoy Diana ya reclama que ella sí ella es sana ella está sana ¿cómo así que me va si yo soy sana? y es cierto es cierto entonces ahí tienen ustedes un gran ejemplo de lo que es hacer un poquito de patria muchas gracias doctor tengo una pregunta para Dianet en caso de que algún paciente lo diagnostiquen con esta condición de qué forma se puede acercar a ustedes a Fede Hansen o alguna asociación de pacientes ¿tienen algún punto de contacto de pronto? bueno este inicialmente pues quien quien notifica eso es Secretaría de Salud cierto hay una enfermera del programa pues que como sabe que existe la asociación pues nos hace el enlace con el paciente entonces cuando por ejemplo el do Daniel viene a las capacitaciones siempre se invitan a los pacientes para pues sí para acompañarlos ¿me entiende? para hacerles mira que hay un caso yo tengo muchos casos hay un caso y el do sabe de una paciente tiene 40 y algo 40 y pico de años esa pacientica siempre que va lleva gorras tapabocas lleva lleva gafas nunca se ha dejado ver hasta hace un mes que vino el do eso era imposible siempre ahí o sea cubierta y uno decía ¿por qué? y ella no acepta que la visiten escasamente pues va a buscar el medicamento porque aún le da pena y esta vez que vino el do y nosotros nos quedamos impresionados y el do le decía guau que era hermosa porque es una una mujer blanca linda cabello negro hermosa y nosotros no teníamos o sea no la conocíamos entonces estos espacios se prestan para eso ¿me entiendes? porque el saber que hay otra otra persona como tú con tu condición no te hace sentir solo porque por ejemplo tú tienes una enfermedad y tú ay no soy yo solo el yo solo el pobrecito no entonces cuando tú te encuentras a otro tipo de personas que están como tú comparten así sean las mismas tristezas cierto pero se dan ánimos uno le da ánimo al otro y me entiende y comparten todo y ahí donde tú te das cuenta que hay diferentes casos como te decía ahorita hay pacientes que una manchita y ya y hay pacientes que la enfermedad hizo estragos en su vida entonces el enlace es ese o sea el secretario de salud lo notifica y pues cuando ya él hace parte del programa siempre lo invitan cuando el DO porque el DO nos da un cronograma cuando él viene de los diferentes días que va a estar aquí de lo que va a hacer entonces siempre los invitan los invitamos a las capacitaciones que hace el DO y pues ya si ya mi parte ya pues acercarme y comentarle que hay una asociación aquí de pacientes que nos reunimos eso eso que dice Diané de Nicole y Ángela es hermosísimo porque yo tampoco me la creía yo a ella la vi a esta señora que dice Diané yo a ella la vi hace unos seis meses cuando fuimos yo me acerqué a ella obviamente le hablé y le dije yo tengo que verte porque sé que detrás de esas gafas oscuras y tapabocas hay una mujer hermosa algo me dice que tú eres una mujer hermosa déjame verte no 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 yo no quiero ella estaba empezando el tratamiento no quiero y no quiero y no quiero y le dije yo te tengo que ver y yo te voy a ver te aseguro que te voy a ver y esta última vez le dijimos ¿no Diané? sí yo le dije le dije bueno cúmprame el sueño no sea malita venga cúmprame el sueño porque yo no me puedo ir sin ver esa belleza de mujer que hay ahí y ella ya está terminando su tratamiento y tuvieras de verdad nos quedamos cuando esta mujer se quitaba así en tapabocas casi nos morimos todos qué mujer tan bella todos celebrando sí sí estábamos felices y yo dije no Dios mío qué alegría porque yo sé que esta señora dio el paso para mostrarse nuevamente el mundo vamos a ver si cuando vuelva nos va a llegar yo esperaría de a ver que nos llegue ya sin el tapabocas y sin nada y eso va a ser digamos pues el culmen de nuestra alegría va a ser eso y les cuento que aquí mi amiga tiene una compinche ella no ha contado pero tiene una compinche que también yo quiero hacer un reconocimiento público que se llama Samara así como ustedes ven esta negra hermosa Samara también es otra negra divina súper joven y yo no sé esta que hizo y la convenció a la otra y las dos ya son auxiliares de enfermería las dos las dos y eso son uña y mugre no sé cuál es el mugre pero bueno las dos yo soy el mugre las dos se la pasan para arriba y para abajo y ese hecho de estar juntas a las dos también les ha ayudado a crecer porque Diana es la presidenta de la asociación de etcétera y Samara es la secretaria y Samara también una chica llena de vida pero estaba muy triste y hoy en día son mujeres súper alegres súper alegres y ya tienen una nueva perspectiva de vida entonces lo que dice Diana es muy cierto así sea compartir tristezas pero lo importante es estar juntos y estas dos son súper úy no Dios mío yo por molestar les digo les voy a echar agua porque no se sueltan entonces las molesto todo el tiempo pero ya saben que entonces es para darle lo que es un cariño inmenso y un respeto y mi mayor consideración porque estas mujeres son un ejemplo de lucha que a mí me conmueve a mí yo a veces me siento y digo Dios mío yo lo tengo todo y voy llorando al cielo y estas mujeres que necesitan porque detrás de esto que les cuento y de pronto para que los clientes lo sepan aunque no la ven detrás de este rostro de alegría hay una mujer que le ha tocado muy duro en la vida una mujer que cada día se levanta a lucharla a lucharla y a sacar adelante esos tres cagones que tiene porque es madre cabeza de hogar pero ya está sola y cuando una mujer está sola le toca luchar muchísimo muchísimo y si podemos ayudar a que esa enfermedad no haga nada sino que sea ella sola con otras cosas pues muchísimo mejor y yo creo Dianet y te lo he dicho muchas veces que nuestro principal logro ha sido sacarte a ti de la enfermedad porque aunque tú estabas curada cuando yo te conocí la enfermedad seguía contigo tú la mantenías contigo hoy en día Dianet no tiene la enfermedad a veces le da por ahí algunos nudolitos y le sale uno que otro nódulo y yo le digo hombre ajá como ella me ha enseñado ajá y ajá y entonces y ajá y ella ya sabe que el ajá es una manera de decirle el nódulo váyase y a veces el nódulo se le queda uno o dos días pero después se le va y ella tiene una capacidad ya para manejar esa situación que a mí realmente me impresiona la compinche es más fresca la compinche Samara no ha tenido esa dificultad y entre las dos es hermoso que se dan apoyo eso es muy bonito que las dos se dan un apoyo tremendo cuando una no puede la otra la ayuda y cuando la otra no puede esta le ayuda y ellas dos están siempre arriba y abajo y hemos tenido la oportunidad de apoyarlas ellas han venido a las capacitaciones en Bogotá yo he tratado que ellas participen en todo y yo le he dicho a Dianet en la medida en que yo pueda ustedes siempre van a estar ahí para que nosotros les sigamos ayudando y creo que eso es lo mejor hoy en día sé que tengo dos amigas y si el año entrante voy al Festival Vallenato pues ya sé dónde quedarme no me da problema qué bueno bueno muchas gracias Ángela tienes de pronto alguna pregunta yo quería preguntarle al doctor cómo es que Tau y la enfermedad de Hansen lo han cambiado cómo ha cambiado su vida el ser parte de todos estos procesos de todos estos procesos como de recuperación de los pacientes con esta condición mira Ángela mi vida siempre ha sido la salud pública yo te digo que más que cambiarme me ha fortalecido porque yo siempre he estado al lado de los pacientes lo mío han sido las personas siempre en la comunidad y al terminar mi vida laboral yo estoy próximo a la pensión yo estoy me faltan cuatro años para cumplir la edad de la pensión yo nunca pensé que la vida y que Dios me diera la oportunidad de cerrar mi carrera y mi vida académica y mi vida laboral en lo que empecé yo hace 33 34 años empecé Ángela en este proceso yo empecé trabajando con pacientes en los municipios y acompañando las diferentes historias de vida nunca había tenido la posibilidad de tener pacientes con Hansen porque el Hansen no aparece al Hansen hay que buscarlo he tenido trabajo intenso 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 con pacientes de tuberculosis sé muy bien que más pacientes de tuberculosis pacientes de VIH ha sido una cosa dura y he hecho un proyecto muy lindo en América Latina con las enfermeras la red de enfermería en América Latina para el VIH una cosa hermosísima y también después de que hice mi doctorado en Canadá tuve la oportunidad de trabajar con familias afectadas por el consumo de drogas y también he tenido a Dios gracias la posibilidad de ver como una persona que consume drogas se lleva por completo a la familia es una cosa muy difícil de manejar y para uno como profesional a veces es muy duro tener que decirle a la mamá deje que su hijo se pierda si lo quiere recuperar porque a veces los papás no entendemos porque es nuestro hijo y no nos deja ver que a veces hay que caer muy abajo para querer salir y en drogas pasa eso hasta que tú no llegas a lo más profundo tú no tú no entiendes la necesidad que tienes tú de salir tú mismo y ahora con Hans en Ángela me aterra que es una situación muy parecida y mira que Dios y la vida me han dado la oportunidad de cerrar mi ciclo yo en diciembre y se lo he dicho a Diana yo en diciembre me quedo sin empleo y no sé qué voy a hacer esta es la hora que yo no tengo ni idea qué voy a hacer pero tengo la tranquilidad conmigo de esta sonrisa de esta mujer de la alegría del otro hombre de la seguridad de otras personas de lo que uno logra hacer con con la gente y de entender que que no es medicina no es enfermería no es bacteriología no esto supera las profesiones yo creo que es condición humana ¿no? ninguno de nosotros ni tú Ángela ni tú Nicole están exentas de alguna enfermedad y lo importante es que cuando llegue ustedes tengan a alguien ahí que las apoye que las oriente que las ayude a caminar para mejorarse para recuperarse ojo con lo que estoy diciendo no solamente para curarse yo he aprendido que si la enfermedad tiene cura uno se cura y listo pero lo demás ¿quién? ¿quién lo acompaña a uno y lo demás? ¿sí? eso creo que es lo importante que nos formemos para eso para acompañar para acoger para aliviar el alivio que yo he tenido en mi vida a pesar de la vicisitud de saber que no no vamos de pronto a conseguir un empleo en ese momento pero el alivio que tengo es esa capacidad de entender al otro de acompañarlo en su situación y de hacerle entender como hoy en día ustedes ven a Dianel que lo entiende muy claramente y se lo explica a sus otros pacientes porque ella misma dice que son sus pacientes ella ya se apoderó de eso ella también tiene pacientes es la capacidad de entender que esta es una enfermedad como cualquier otra y la enfermedad no es algo tan trascendental en la vida es un momento es un momento que ahí está la ciencia para ayudarnos pero también necesitamos a la gente que nos acompañe que nos dé la mano para caminar y obviamente si se crean estos espacios Nicole y Ángela como ustedes los están creando pues también ustedes están haciendo un apoyo grandísimo grandísimo porque dense cuenta que el ejemplo y lo que fue a compartir Dianel allá movió fibras yo lo supe yo lo entendí ustedes vieron que en ningún momento yo allá me paré a decir nada esto es Dianel y Dianel está representando a todo el mundo yo hubiera podido pararme allá y decir que miren que tan bueno y que miren las estadísticas no, para nada hay que mostrarles con el ejemplo y Nicole pues te agradezco que hay una organización que trabaja con VIH que quiere ver cómo podemos colaborarles para que ellos de pronto este ejemplo que tiene Dianel lo repliquen hoy estamos hablando aquí en la asociación y qué bonito que una asociación de VIH entienda que sus propios pacientes pueden ser replicadores y que pues ojalá que esa asociación que esa institución quieran capacitar gente y quiera ayudarles también a salir adelante y seguir entonces de ese cuenta que esa es como la forma como me ha cambiado Ángela de pronto ser un poco más feliz con lo que uno hace y ver que lo que tú haces puede repercutir en otros ¿no? probablemente no sé Nicole tal vez no nos encontremos otra vez pero me fascinaría que el año entrante esa institución que va a hablar con nosotros de pronto presentara su experiencia y dirá oye qué es lo que estamos haciendo sería maravilloso ahí es donde nos damos cuenta Ángela que eso de la apropiación del conocimiento sí tiene sentido y el conocimiento es útil siempre y cuando se apropie en favor de las personas Ángela porque yo peleo siempre y es que el conocimiento no es para que yo sea el investigador más reconocido a nivel mundial y entonces yo tengo 20 publicaciones y cada día subo más y tengo un H25 de reconocimiento no eso no tiene sentido tiene sentido esto que ustedes están viendo aquí que los oyentes lástima vuelvo y digo lástima que no la vean nos perdemos esa sonrisa nos perdemos esa alegría nos perdemos esa nueva vida que tiene Dianet porque eso es lo que yo he visto Dianet es una vida nueva una vida llena de ilusiones llena de ganas y vuelvo y repito para que todos escuchen Dios primer paso hoy Dianet tiene un nivel de capacitación interesante Dianet ya es una técnica hace dos años Dianet no tenía nada de formación solo un bachillerato y hoy en día Dianet tiene algo para enfrentarse más a la vida Dianet ya tiene un elemento por lo menos para conseguirse un empleo porque detrás de esto tampoco nunca pensamos Ángela en cuál era la realidad de nuestros pacientes la mayoría de pacientes de Hansen ya no tienen cómo emplearse o porque están muy viejitos o porque están jóvenes pero la enfermedad no les permite tener un empleo entonces creo que estas cosas ayudan ayudan a que todos veamos que si hay un futuro y que se pueden hacer muchas muchas cosas buenas es eso no sé Ángela si me extendí mucho perdóname qué pena pero es que parte de mi problema es ese yo vibro con lo que hago yo amo lo que hago entonces se me van se me va el tiempo a mí nunca me alcanza el tiempo las capacitaciones nunca es un elemento muy poderoso el que usted nos está comunicando el día de hoy yo creo que para la vida sí pero sabes que es lo rico que nunca me alcanza el tiempo pero tampoco se quieren ir entonces ahí seguimos todos nos va siempre muy bien qué bueno doctor creo que eso habla muy bien de su trabajo y de todo el corazón que le mete porque siento que esto también es mucho de corazón y de conectar con las personas realmente bueno no sé si nos quieren dar un último mensajito para nuestros oyentes para ir cerrando el programa dianet ajá ay no no sabría qué decir yo soy una niña que le fluyen tantas ideas pero que a veces no sabe cómo transmitirla no realmente estos espacios son tan bonitos eso le cambian la vida a uno como como decía al principio cuando el do el do me escribió me dijo te postulé para esto me escuchan sí sí entonces es el acompañamiento el que se cree en estos espacios es muy importante y lo digo como paciente cierto porque realmente lo que dice el do es cierto hace dos años el día que yo lo conocí a él literal lo conocí llorando recibí su abrazo y un regaño es cierto lo que él me dice lo que él dice siempre un regaño con amor claro está verdad pero eso el sentir tú que eres importante el de pronto saber que de pronto tú tienes un diagnóstico pero que tú eres más que eso que tú tienes habilidades que tú tienes obvio que te toca fortalecerlas que te toca prepararte sí porque pues nadie nació aprendido pero pero o sea sería tan maravilloso esto que existieran otras asociaciones y el día que estuvimos en Bogotá que estábamos ahí en la mesa de trabajo lo compartía o sea qué triste no qué triste no porque realmente es una bendición que esté la down aquí en Colombia pero lo digo qué triste que tenga que ser una una organización internacional que haga esto si aquí en Colombia también se puede cierto se puede y qué bonito como es cierto que como la down se va que quede una organización pues que replique este trabajo tan maravilloso y yo sé que el do Daniel no se va a ir de siempre se lo él se se va a quedar en el nombre de Dios porque porque él tiene mucho o sea algo que que yo siempre admiro de él es es su compromiso o sea ese señor tú le escribes a las 11 de la noche a la hora que sea él te contesta te resuelve un problema no mire no esto es así esto o sea es tan bonito sentir tú ese apoyo verdad entonces se siente tan bonito verdad que es sentirte importante tú para alguien el saber de que que de pronto no es el que más tiene no es el que más sabe verdad es el que el que tiene y el que el que pueda compartirlo poquito si miren que por ejemplo a mí me llaman de agua de Dios me de aquí de Secretaría de Salud me piden favores que llame a pacientes que una cosa que otra y yo digo yo no trabajo en eso pero a mí me encanta a mí para donde me manden yo voy sin que me paguen sin que nada porque eso a mí me fascina ¿me entiendes? antes de ayer me pidieron un favor de llamar como a 15 pacientes para un certificado médico porque existe un subsidio para las personas que están en condición de discapacidad por esta enfermedad y me pidieron el favor y yo eran las 10 de la noche y yo llamando y como me escriben de pronto de agua de Dios a decirme mire me puedes ayudar a localizar este paciente y yo claro que sí y yo llamo a la jefe de Codazzi de Copey es tan bonito sentirte útil ¿verdad? y tú aún no perteneces de pronto a ese programa no estás trabajando pero como a ti te gusta tú lo haces o sea yo feliz y encantada porque estoy abonando el terreno entonces eso es maravilloso estos espacios son de verdad que sí ha sido de gran bendición y siempre y muchas veces he hablado esto y pues la lepra ha sido una bendición en mi vida aunque hay días que yo diga pues pucha no me quiero levantar me duele el cuerpo me duele mis manos pero o sea si yo no estuviera si yo no tuviera no hubiera padecido esta enfermedad no fuera la mujer que soy hoy en día no tuviera las ilusiones y los sueños que tengo hoy en día de hacer tantas cosas por esos pacientes por mis pacientes porque porque me he apropiado de eso ¿verdad? entonces no yo tendría tantas cosas que decir pero me no ha sido ha sido una bendición de verdad que sí bueno yo creo que ustedes escucharon esta mujer es el mejor ejemplo yo no no quiero decir más porque aquí yo tengo lobo aguado también esta vieja siempre me hace llorar por eso es que la regalo todo el tiempo y bueno yo creo que lo mejor es eso vuelvo y repito lástima lástima que la radio no tuviera esa posibilidad también de que nos viéramos pero creo que sus palabras y su tono de voz le llega a la gente creo que aquí hay una mujer completamente transformada nuestra experiencia se llama transformando vidas y es lo que yo me propuse hacer cuando llegué aquí hace tres años y volvemos y decimos miren un regaño con amor yo que soy padre de dos adolescentes lo tengo completamente claro porque antes de ser profesional de salud hoy en día soy padre de dos muchachos maravillosos y me gusta mucho ser eso ser padre de dos chicos maravillosos que también sacrifican su tiempo cuando yo viajo a los municipios pues no estoy con ellos dejo de ser papá pero me voy a buscar otros hijos que tengo que me están esperando y eso es una maravilla de verdad que es una maravilla y pues para todos los que nos escuchan creo que el mejor mensaje es decirles creamos en este país somos un país hermoso con gente maravillosa y todos creo que somos echados para adelante y desde salud tenemos un compromiso muy grande y es básicamente ese dejar el como la sensación de que todos nos podemos ayudar todos nos podemos ayudar y entre todos es que superamos la adversidad y una adversidad tan grande como la que nos produce la lepra no nos puede vencer y Dianet es el mejor ejemplo de que no nos vence no nos vence y salimos victoriosos y bueno ojalá Dianet que me manden las fotos del grado por favor y tan pronto pases en el programa de la universidad popular del César porque estoy seguro que vas a ser enfermera y vamos a celebrar a Nicol y Ángela muchísimas gracias a la universidad del bosque muchas gracias ya saben que tienen aquí un amigo y una organización que para lo que ustedes necesiten estamos disponibles yo varias veces le he ofrecido a la facultad de enfermería a través de de su decano y al decano de medicina la posibilidad de hablar en algún momento de ir a hacer alguna capacitación para los estudiantes alguna sensibilidad más que capacitación yo diría Ángela es una sensibilización de lo que es la enfermedad de la meca lo estamos haciendo ya en estas ciudades en donde estamos Dianet me ha acompañado a hablarle a estudiantes de enfermedad de la Universidad Popular del César en Cúcuta hemos hecho eso con la UDES con la Francisco Paula Santander en Cali lo estamos haciendo con con ICESI y y de verdad tuvimos inclusive Ángela la posibilidad de trabajar con dos internos de dermatología que no tenían ni idea de que era la lepra y estaban haciendo perdóname dos residentes de dermatología que estaban haciendo dermatología estaban terminando y no habían visto lepra porque pues les dijeron que es una enfermedad que ya no que ya no se ve presente que pues no era importante y es y son residentes de dermatología entonces imagínate entonces en esas estamos con muchísimo gusto todo lo que ustedes necesiten desde nuestras posibilidades humildes todo lo que necesiten se los podemos brindar muchas gracias por este espacio muy amable gracias doctor en caso de que pronto alguien se quiera contactar con donde se puede contactar a que número o si hay una página web hay una página web pero pues como nos vamos a ir del país creo que la van a inhabilitar entonces si quieres yo dejo mi teléfono lo puedo lo puedo decir si si señor ok 316 877 103 ese es mi teléfono si se ofrece alguna cosa si necesita solo que nos den la referencia que nos escucharon en el programa y obviamente nosotros para colaborar en lo que se necesite hoy estamos haciendo un trabajo muy lindo en las cárceles de Cartagena sé que de pronto no es del programa pero es para que ustedes vean hasta donde podemos proyectarnos estamos tratando de hacer una sensibilización con los guardias y con los mismos reclusos personas que son completamente olvidadas nosotros sabemos que obviamente pronto no se portaron bien en la sociedad de pronto entre comillas merecen algún castigo pero no merecen ser olvidados y allá estamos tratando de llegar porque el problema de la tuberculosis Ángela en las cárceles es una cosa seria bastante seria por el hacinamiento en el que se está viviendo y por la resistencia bacteriana que tiene la tuberculosis y curiosamente ya están apareciendo casos conjuntos de tuberculosis y lepra entonces también estamos yendo a las cárceles y ha sido una experiencia muy muy bonita acabamos de terminar en Cartagena también una experiencia de sensibilización de tuberculosis con población LGTB y ustedes saben que esa es población también vulnerable y también es población que la sociedad la olvida por su condición todavía también tenemos mucho estigma y discriminación frente a esa opción esas diferentes opciones sexuales también estamos haciendo trabajos en esa área y es mucho lo que falta por hacer de verdad que que se necesita mucho mucho apoyo en ese sentido claro que sí doctor bueno me gustaría dar un mensaje final para todos mis compañeros y para todos mis colegas quiero invitarlos a la reflexión y la sensibilización de los profesionales de la salud sobre la enfermedad de Hansen con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y a disminuir las complicaciones asociadas a esta condición entonces es muy importante que nos tomemos el tiempo de informarnos en esta enfermedad muchas gracias Ángela muchas gracias doctor Dianer y a todos nuestros oyentes es muy valiosa la información que nos ha dado hoy el doctor Daniel y así mismo digamos a todas las personas que cuando tengan dudas sobre la enfermedad que hayan encontrado alguna manchita por favor pónganle atención estén pendientes de su salud del cuidado todo el tema dermatológico y pues nada nos escuchamos en el próximo episodio el próximo miércoles muchas gracias por su tiempo y por escucharnos feliz tarde hasta luego feliz tarde gracias 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 Gracias.